Desalcemos nuestro canto con viva emoción Y del mundo a la faz sostentemos nuestro invito glorioso pendón Sabe el pueblo que entre vida y fuerte a la guerra morir se lanzó Cuando el peligro recto de muerte sus cadenas de esclavos rompió Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo y dorente en servir Si en su pecho la llama no crece y el temblor heroísmo viril Más que ella la ibóvita y brava siempre antiva la frente alzará Que si fuere mil veces esclava otras tantas libres habrá Que si todo y al fin la expusieron y un intruso señor al deseo Las carreras velécampos fueron que gobló El verbo encandó Donde el regio de Sánchez y Duarte hace el libro morir el señor Suscríbete al gimnasio ¿Déorgides? Muy bien Nулilla